Mi nombre es Ana Luisa Bondone Fernández. Estoy exponiendo mis pinturas en la sala 8 y 9 del Museo Emilia Carafa de la Ciudad de Córdoba. En esta ocasión se presentan las pinturas junto con un libro. El libro también lleva el título de Figuraciones Urbanas. Es libro más muestra, un proyecto que se originó en la Ciudad de Buenos Aires por invitación del Espacio de Arte Pasaje 17. Y luego acepté la invitación del Museo Carafa para traer ese proyecto, muestra más libro, a las salas del museo. He usado como un homenaje a mi madre, a mi mamá, Marilú, el apellido de Fernández, que es el apellido de ella. Por eso en el libro y en esta muestra ustedes van a ver mi nombre y apellido completo. Ana Luisa Bondone Fernández. Se reúnen en la sala 8 y 9 del Museo Carafa una serie de pinturas que tienen que ver con mis recorridos y con mis miradas de la Ciudad de Córdoba y de la Ciudad de Belville, donde me crié y donde estudié. Están hechas en diferentes técnicas, témpera, óleo, pastel, y tienen que ver, esas elecciones de las técnicas tienen que ver con mi formación, con mi formación académica. Estudié en la Escuela de Bellas Artes, Fernando Fader de Belville, en la Escuela Figueroa de Corta de Córdoba. El nombre Figuraciones Urbanas, de la muestra de Ana Luisa Bondone Fernández, tiene por intención presentar una serie de trabajos del artista, panoramas, vistas, interrumpidas y retratos de casa, corriéndonos de una tradición tan fuerte dentro de la historia local, que es la del paisaje. Por eso la elección del nombre Figuraciones, como un corrimiento de esta noción de paisaje urbano. Los panoramas tienen que ver con estas representaciones que abarcan un horizonte extenso y que permiten la visión de la lejanía y de la cercanía, con un juego que ella plantea dentro de estas composiciones. Por otro lado, las vistas interrumpidas muestran un horizonte pequeño, de alguna manera interrumpido, justamente como el nombre que le da al artista, por las visiones del edificio o vegetación que oculta el horizonte. Y la vista de retratos de casas tiene más que ver con las fachadas de casas familiares y de amigos que tienen que ver con esta relación con el retrato como la personalidad de la vivienda que se habita. Todas estas series o todas estas figuraciones urbanas también tienen que ver con la noción en cuanto a la representación y el grado de referencialidad de las obras. Algunas transitan hacia la extracción y otras transitan más hacia la representación descriptiva. El criterio curatorial de la muestra de figuraciones urbanas tiene que ver con la presentación de dos salas. En una, la propuesta se relaciona con Muestra más libro, una experiencia realizada en pasaje 17. Y la segunda sala tiene que ver con la presentación de la obra sin ninguna mediación de palabras ni de textos, simplemente la idea de que el espectador pueda acercarse a la obra de una manera directa. Soy Sara Picconi, he sido invitada por la artista Ana Luisa Bondone y la curadora Clementina Zabloski para hacerme cargo del cuidado y el diseño de montaje de la exposición Figuraciones Urbanas. El mayor desafío en este montaje fue lograr recorridos visuales que nos permitan generar un diálogo entre los diversos espacios. Las vitrinas que se disponen en la exposición muestran pequeñas pinturas casi generadas como objetos y diversos elementos o diversos procesos que se realizaron en la construcción y en la edición del libro. Los invito a pasar por el museo a recorrer todas las salas y llegar hasta la sala 8 y 9 para ver esta exposición Figuraciones Urbanas y compartir conmigo la alegría de exponer en el Museo Carafa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!